El burnout es un síndrome depresivo ansioso que vendría a ser el síndrome del quemado en lenguaje coloquial de idioma Entonces, el síndrome del quemado imaginate vos que se da específicamente por ahí en los trabajos donde tenés mucha carga horaria poco beneficio económico o tenés, por ejemplo, atención al personal por ahí lo vas a escuchar mucho en la gente que te dice, no, yo atiendo al público o las secretarias, viste, ponés de la clínica el teléfono, el ruido del teléfono y demás entonces eso hace que tengas un estado cortisolado desde lo químico, bastante alto al estar en un estado cortisolado que el cortisol es algo que funciona para aumentar, digamos, el estrés hay algo que se llama estrés funcional que es el estrés que hace a que vos respondas ante una situación supone que vas a rendir un examen final bueno, tenés un nivel de estrés alto entonces esa noche no te puedes dormir repasas y demás dormís deficitariamente pero al final llegas bien entonces cuando eso imaginate que pasa un tiempo largo por decirte, ocho meses o dos años porque por ahí no es que el burnout se desarrolle específicamente en un año por ahí es una cuestión de años y la gente se acostumbra a vivir así con un síndrome depresivo ansioso muchas veces es diagnosticado como depresión cuando no lo es o sea, cuando técnicamente no lo es pero bueno, entonces al tener un estado cortisolado alto estás en un estado de alerta mucho tiempo entonces vos imaginate que no estamos programados o sea, no estamos o sea, nuestra naturaleza no nos permite estar en un estado de alerta tanto tiempo entonces cuando estás en un estado de alerta mucho tiempo empieza a funcionar mal el sistema nervioso autónomo entonces las funciones como el sueño la vigilia la concentración el estado anímico empiezan a desfasarse y lo que primero, bueno sale con el agotamiento es como un pensamiento depresivo de agotamiento mental en donde te sentís pesimista que no llegas a ningún lado que no avanzás y demás entonces bueno, por ahí como muy clásico la gente que tiene un estado de alerta avanzado me ha tocado ver cómo pasan fenómenos como la despersonalización es como que la gente se encuentra en un momento confundido y dice ¿qué estoy haciendo? o sea estoy esperando a lo mejor en un semáforo no sé a dónde estoy yendo o empecé a manejar y terminé en por ejemplo en el trabajo y te ibas para lo de tu tío entonces esos estados nos dicen que bueno hay una señal de alarma alta te diría porque bueno, sí realmente ya el mecanismo neuronal está fallando de tanto estar en alerta en los últimos estudios se dijo que Argentina por los últimos cambios de gobierno las últimas medidas económicas por ejemplo ha provocado que esto crezca en la población ¿vos notás esto? sí, sí lo veo sobre todo en los pacientes que he tenido docentes y médicos o sea docentes y médicos yo diría que San Juan es como el por lo menos a mi verbo a quien me llegue a mí al consultorio el índice más alto Pablo y teniendo en cuenta que estamos llegando al último trimestre del año ¿cuáles serían los consejos para llegar a un mes de diciembre que tiene el condimento de las fiestas más o menos estable? más o menos estable la verdad que es un gran desafío llegar más o menos estable para los que realizan un trabajo estresante lo que sí les aconsejaría es que al que tenga síntomas ya que tienen que ver con lo neurológico en donde a lo mejor se pone en juego un insomnio en donde a lo mejor se pone en juego esto que te expliqué al principio una despersonalización yo diría como para llegar bien hay que tener como atención a esos signos y síntomas lo otro es es un momento en el que dentro de lo posible hay que intentar bajar un cambio ¿por qué? porque nos queda el último tramo que es el más difícil entonces bueno las conductas de salud generalmente la gente las abandona con la excusa de que no tienen tiempo la excusa de que no tienen tiempo muchas veces es real o sea realmente no lo tienen bueno pero el que se puede hacer el tiempo ir a un gimnasio salir a caminar distenderse y demás y bueno lo tiene y lo debe lo debe hacer o sea es como nuestro deber nuestra responsabilidad cuidar nuestra salud mental o sea para tener salud mental la verdad que hay que ocuparse o sea no es como algo por ahí yo creo que la cultura de algún punto como que va en contramano con esta idea de hace años como que piensa que lo normal es ser feliz y estar bien porque sí y le tenés que dar atención a algo si hay una enfermedad y para mí es como un pensamiento completamente erróneo o sea para estar bien y ser feliz vos te tenés que ocupar no es que lo tenés que dejar al azar así como a ver qué pasa o sea si perdés contacto con la naturaleza perdés contacto con las amistades perdés contacto con tus vínculos perdés contacto con todo el mundo o sea o perdés contacto con lo que te hace bien suponete que te haga bien la música el arte lo que sea y bueno si en algún punto te vas a venir abajo porque estás apostando como toda la confianza un solo caballo que es el laboral y bueno y si eso se termina o se cae o entras en un estado donde no nos puedes sostener se te viene el mundo abajo